Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo Hoy vamos a ver la comparación De un Goku que hice hace Cuatro años y pico No sé, cuatro años y cinco, es que no sé Cuatro años y pico, entre cuatro años y medio y cinco ¿Vale? Y el Vegeta que Terminé ayer, ¿vale? Pues nada, os voy a enseñar un poquito el modelo Ya, primero el render, para que veáis un poco El render también, y luego el modelo, ¿vale? Para que veáis un poco las diferencias y para que Yo marque un poco las diferencias, ¿no? Ya sabéis Que esto traigo porque Bueno, cuando empezamos con el Vegeta, no me acuerdo Cuando fue en directo, hicimos dos directos Haciendo a Vegeta Os dije que iba a traer esto porque esto era Como un reto un poco personal mío, ¿no? ¿Por qué un reto personal? Simplemente porque Ya sabéis que Hace cuatro años y algo, no me acuerdo Y unos meses, yo me lesioné De la espalda, luego de la mano, etc Y me ha impedido mucho Lo que es trabajar al ritmo que Trabajaba yo antes, ¿no? En el 3D Entonces, yo quise hacer personalmente Un reto personal en el que Yo viese un poco la evolución Con un mismo tipo de modelo, ¿no? Entonces, bueno, antes hice a Goku Ahora a Vegeta Cambiar el pelo, simplemente Cambiar el pelo Pero bueno, la pose es la misma Quería ver un poco la evolución Del renderizado De la anatomía, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces Pues bueno, por cierto Si queréis ver más imágenes Más o en alta resolución O lo que sea Os dejo el link aquí Del ArtStation Del post Para que lo podáis ver, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco El modelo en plan suelto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar Primero por Aquí está La imagen Este es el render final De los dos trabajos, ¿vale? Del antiguo Y del de ahora Y vamos a verlo ¡Pah! Ahí está, ¿vale? Pues como veis Evidentemente hay Hay un salto, ¿vale? Bastante, bastante grande De hecho Esto, como podéis ver Llega un poquito más abajo Y esto un poquito más arriba ¿Vale? Diferencia de los dos Yo lo que más veo de diferencia En los dos Y de lo que más estoy contento Vamos a poner igual Debajo de acá Un segundito Ahí estamos Lo que más contento estoy Es que El modelo que veis De Goku a la izquierda Es un modelo que Yo lo veo bastante Muy mal Muy mal Pero También hay que decir Que fue peor De lo que yo solía hacer En la época O sea Hacía trabajos mejores Y fue porque Intenté hacer un Goku Un poco estilo mío ¿No? O sea Llevarlo un poco a mi estilo Un poco más Realista Un poco más tal ¿No? ¿Qué pasa? Que yo en aquella época Esculpía Lo que pasa Que no tenía Tan forjado Igual un estilo Mío ¿No? O sea Un Un No tenía tanto Estilo propio Digamos ¿No? Entre muchas comillas Ahora en cambio Además de haber mejorado Se nota En anatomía Y demás Se nota que cuando he esculpido Me he sentido contento En el sentido de que Ya más o menos Como que Yo tiendo Mi cabeza Tiende a llevar A un estilo Que me gusta O que es propio O lo que fuera ¿Vale? Tiende a llevar ahí Y eso es lo que más me ha gustado De este proyecto ¿No? Ver como estaba muy perdido Hace unos años En cuanto a llevar A Goku A un estilo propio Y como ahora Me ha gustado mucho más ¿No? He jugado mucho más Con la angulosidad De la cabeza De los músculos De volumen Etcétera ¿No? Entonces En ese sentido Saco un Una nota positiva De este De este proyecto ¿Vale? Luego también Evidentemente En el render ¿Vale? Como veis El de a la izquierda Es en blanco y negro Porque lo pinté ¿Vale? Lo pinté En su día El Goku Lo que pasa Que el color Fue horroroso Pero horroroso A niveles Impresionantes ¿Por qué? Porque yo En aquella época Esculpía mucho ¿Vale? Estaba aprendiendo A esculpir Pero No practicaba mucho El color ¿Sabes? Y el color Hay que Al final Hay que tener un poco De ojo En el color ¿No? Y yo En el color También tenía Muy poco ojo ¿No? Entonces Con el tiempo Haciendo texturas Haciendo tal He ido también Mejorando un poco El ojo En el sentido De los colores Y ahora Me ha atrevido Digamos A pintarlo Con colores Y demás Y Estoy contento Pues un poquito Con los tonos De la piel Y etc Y luego También Le da un toque Más realista En el sentido Que por ejemplo Si veis El pantalón Ya no es un azul Tan saturado ¿Vale? Es bastante desaturado Llevando un poco A un terreno Un poco más realista ¿No? Digamos Un poco Bueno a ver Que en el realismo También hay colores Más saturados Pero realmente Ya sabéis Que el anime Es muy 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 colorido Bueno También a cambio De tonos De color Depende de la época Del anime Pero a mí siempre Me gusta llevarlo Un poquito Al tono Y eso que esto No es desaturado O sea me refiero Que por ejemplo El amarillo que veis Lo exageré mucho Porque la armadura Es algo característico ¿No? Del personaje Por eso exageré mucho El blanco y el amarillo Ese contraste De colores Y también aquí Bueno La sujeción Que tiene ¿Vale? Pero luego La piel Y los Y el pantalón Traté de llevarlo Un poquito más A desaturar ¿No? Luego también El pelo Como veis Bueno el tipo de pelo El Super Saiyan Y tal Intenté llevarlo Un poquito al terreno Del primer Super Saiyan De Goku Que si recordáis Tiene un pelo Muy blanquecino En el que no se le ven A pena los detalles Las fibras Ni nada Luego más adelante Si que ya empezaron A marcar mucho más El pelo O sea lo que es Las rayas del pelo Y tal Pero he querido llevarlo Un poquito al origen Del Super Saiyan ¿No? Que es cuando lucha Contra Freezer Y tal Y que el pelo Es muy muy blanquecino Amarillento Y que Que esto Que al final Eso Tiene No sé Me gusta más No es como Los orígenes Del Super Saiyan Y tal Los nuevos también Me gustan mucho Simplemente que He querido rescatar Un poco ese Ese origen ¿No? Y Y eso un poquito La conclusión Un poco del Del proyecto Es que Es que eso Evidentemente Ha habido mejora En todos los aspectos Me quedo contento Porque De alguna forma Esta imagen Que estáis viendo Me transmite Que Que Aunque haya sido Tiempos difíciles En cuanto a la lesión Sabes Que no he podido Trabajar al nivel Que me gustaría Trabajar Pero Aun y todo Con todo el estudio Que llevo detrás Todos los días Que estudio Y ya digo Muchas veces Cuando no puedo esculpir Por tema de la mano Y demás Sigo estudiando De forma teórica Anatomía Poses Etcétera Etcétera Entonces Ver que eso Todo ha servido De alguna forma Para mejorar Me alegra Me alegra mucho ¿No? O sea Porque Muchas veces Te das cuenta Un poquito No te das cuenta De la evolución Hasta que Digamos Comparas Un trabajo Tuyo Anterior ¿No? Entonces Ese era Mi Objetivo Con este proyecto Que era Básicamente Darme Un feedback A mi mismo De decirme Oye Que si has Mejorado El trabajo En este Tiempo De lesión Eso quería Decirme a mi mismo Entonces Pues bueno Quedo contento Por esa parte Y ahora Os voy a enseñar Vamos a quitar Este un segundito Vale Y ahora Os voy a enseñar Lo que es El modelo ¿Vale? Que tengo por aquí Vale Ahí está ¿Vale? Este es el modelo Que vamos a cambiar A este material Por ejemplo Así un poquito más Llamativo El material Es un poquito Le da un poco más De luz de ambiente Y un poquito más De especular ¿Vale? Y este es Al final Que acabé haciendo Esto es algo Que ya mis alumnos Por ejemplo Que me conocen Si que Ya saben Mis manías Pero Por ejemplo Yo iba a hacer Solamente el busto De este personaje Para compararlo Con el anterior ¿No? Pero al final Como ya saben Siempre acabo haciendo El personaje entero Y dije Joder Teniendo el personaje entero ¿Por qué no imprimirme Una figura del personaje? ¿No? Para imprimirlo entero En 3D ¿No? Y al final Me dice el personaje entero Con la base Con toda la movida Y tal Entonces Pues bueno Ya veis que Que al final Pues lo imprimiré Para dejarlo en mi habitación Ahí todo Todo guapo ¿Vale? Entonces Tengo por aquí Aquí está Aquí está mi anterior modelo Vamos a poner así Y vamos a quitar Toda la pintura Para que no haya Vale Para que no haya trampas ¿Vale? Para que lo veamos todo Vamos a poner este Así Un poquito Vamos a poner más Grisáceo Bueno Espera Antes igual Lo que voy a hacer es Voy a poner un poquito más gris A este Vamos a hacer un Field Object Ahí Y el otro Un poco más blanquecino Así Un poco más gris Este todavía Más que nada Porque ya sabes Que cuando seleccionáis un objeto Se vuelve un poquito Más blanquecino Entonces para tener Un poco más El mismo color El mismo tono Más o menos ¿Vale? El mismo tono En los dos ¿Vale? Para que podamos compararlo Vale Muy bien Pues Bien de la parte superior Un poquito del modelo Fijándose en la parte inferior Ya podéis ver un poquito Las diferencias ¿Vale? Lo primero La armadura No sabía como hacer Estuve como haciendo Como una especie de Una cosa intermedia Entre Antes Si veis la armadura A la izquierda Una cosa intermedia Entre Muy suavito Como si fuera Como una especie De traje ¿Vale? Pero a la vez Quería hacer como un poco Bueno Un jaleo Vamos Y luego las roturas También fijaros Con un dame estándar Un poco A lo putre No sabía muy bien Como romperlo Etcétera ¿No? Entonces Esta vez también Si os fijáis Todas estas roturas De piezas Están pegadas al cuerpo Para poder imprimirlas ¿Vale? O sea Todo esto está como pensado Para imprimirlo Entonces Evidentemente Si no tuviese Esa limitación De imprimir Pondría igual piezas Por el aire Así como si estuviesen Elevándose ¿Vale? Que es un poco La sensación que quería dar Pero como que Como era para imprimir Tenía que pegarlos al cuerpo ¿Vale? Entonces Pues Ese es un poco La cosa ¿No? Luego fijaros También muscularmente Evidentemente En la izquierda Si os fijáis Un poco En cuanto a la anatomía muscular Entre comillas Y esto es lo que os digo Un poco a muchos ¿No? Cuando me mandáis igual feedback O lo que sea Que oye ¿Me puedes dar un feedback de tal? Os digo Bueno La anatomía O sea Lo que es la colocación Más o menos de los músculos No está mal ¿Vale? Pero igual hay que mejorar O el volumen O cierta A esto me refiero ¿No? Por ejemplo aquí Si veis El deltoides está por aquí Las tres caras del deltoides El tríceps El brachial El bíceps Aquí el supinador Bueno Que todos los músculos Están colocados ahí Donde deberían más o menos estar Están colocados Pero falla mucho Lo que es proporción y volumen ¿No? Entonces A esto me refiero Si os fijáis Este volumen de aquí Pues está también aquí El tríceps está aquí El bíceps está aquí El deltoides está aquí El pectoral Pero hay una gran diferencia Entre los dos ¿No? Entonces A eso me refiero Muchas veces Con que No solo vale Aprender la anatomía Que es muy importante Evidentemente Si no sabes Dónde está cada músculo Evidentemente Olvídate de cualquier cosa ¿No? Pero luego Es el trabajar el volumen ¿No? Fijaros las venas también Las venas aquí Es como un estándar Ahí pasado Aquí está un poco más Esculpido Sin miedo ¿No? O sea Muchas veces Nos da miedo Como esculpir Ahí las Detalles encima Y hay que quitar un poco el miedo Y yo la verdad Que en ese sentido He quitado bastante Aunque todavía me falta un poquito Pero bueno Aquí lo mismo En el cuello Si os fijáis En el cuello Tiene ahí sus Bueno Sus venas en el pecho también Fijaros por aquí Y aquí tiene otros Aquí en el cuello ¿Vale? Aquí en el cuello He querido hacer un poco similar Como veis O sea He querido compararlo Haciendo similar Entonces El tipo de pelo también Fijaros Le echo un pelo un poquito A mi rollo ¿Vale? Porque normalmente Se suele hacer de otra forma Y aquí hice un pelo Hice un pelo Comparando con un trabajo Vi un Goku Que me gustó mucho Y tenía un pelo Así Como tal El rollo era así Un poquito ¿No? Con sus líneas De YMMs por encima Y tal ¿No? Lo que pasa que bueno El resultado que queda aquí Es nefasto ¿Vale? Es nefasto Y bueno Pues al final eso Luego las roturas Por ejemplo Aquí le he puesto unos alfas He cogido unas Unas piedras Que 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 había ahí por internet En photoshop He retocado Toda la imagen Para que quede solamente Los cachos que quería Y luego He estado Esto He estado con el Morph Target De hecho el Morph Target El último videotutorial Que subí ahí al canal Pues he estado con eso Un poquito Retocando Para que se vean Solamente los trozos Que quería que se viesen ¿No? Entonces Un poquito A eso voy Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Vale La parte de la espalda Fijaros Un poco la espalda ¿No? O sea Lo que es la silueta De la espalda Fijaros Ya simplemente con la silueta ¿Vale? Fijaros la triangulación De la espalda también Ahí se nota mucho Que he aprendido No solo en anatomía Sino que un poco en formas ¿No? Ahora tengo mucho más claro Lo que son las formas Y las siluetas De los personajes ¿No? Aquí fijaros Como que es Todo como muy blando ¿No? Es todo como muy Eh Abstracto ¿No? Aquí hay una silueta Mucho más marcada Mucho más fuerte ¿No? Entonces Bueno Aparte de la anatomía Evidentemente La rotura Evidentemente Bueno Aquí no le he hecho tela Por ejemplo Aquí no le he hecho tela Aquí le he hecho Como la ropa Que lleva debajo ¿Vale? ¿Qué más por aquí? Bueno Anatomía del brazo Fijaros Tríceps Deltoides Evidentemente Los músculos están ahí Pero no se ven igual ¿No? O sea Y menos los volúmenes Fijaros Igual la fuerza Que tiene esto Y que tiene esto ¿Sabes? O sea La diferencia De la fuerza Aquí también he hecho Que la mano Este apretando Fijaros Como aprieta El Como aprieta La carne ¿No? O sea Como que está Está fuerte ¿No? Y en cambio aquí Pues es como Como que está Apoyado Sin más ¿No? Entonces He ganado un poco En fuerza Luego fijaros También lo que os decía El estilo Un poquito ¿No? La cara Le he dado un poco Mi rollo ¿Vale? Le he dado también Una cara muy angulosa Porque quería como Mantener un poquito El espíritu del anime ¿No? Como son muy angulosos Las caras Pues he mantenido un poco ¿No? Aquí como veis Es mucho más realista ¿Veis como es mucho más Redondito? Todo bueno Aparte luego de la resolución De las cosas Fijaros La resolución La diferencia De la resolución Como he resuelto Como he resuelto Digamos Las formas ¿No? Aquí el ZRMS Se me quedó cortísimo Vamos O sea Muy muy corto Pero bueno Aparte de eso Lo que más me interesa Es como he podido Mezclar un poco Mi estilo Con un poco Con el anime ¿No? Con toquecitos del anime Eso es lo que me Me llevo bueno de esto Porque fijaros también La angulosidad de la cara ¿Vale? Me gusta mucho De costado Como de angulos Ha quedado todo ¿No? O sea Fijaros Aquí ha quedado muy redondito Como si fuera una persona Real Digamos ¿No? Y eso me Me gusta bastante Y luego también Que he añadido Muchas cosillas ¿No? Las telas El pantalón Bueno Luego la base Etcétera ¿No? Pero bueno Esto digamos Que dejamos aparte ¿No? Este Esa parte inferior ¿No? Pero bueno Simplemente quería Que vieses un poco Mis impresiones Pues eso Mi sensación Que está bien Quería Eso Quería Quería ver la evolución ¿No? También lo hice con el Venom Ya sabéis que Ya habéis visto un poco La comparativa Y si no lo habéis visto Está por mi Instagram La comparativa del Venom Que hice antes Al principio Cuando empecé a esculpir Con el que hice hace Un 3 años O no sé cuándo era Luego también tengo un Hulk Por ahí Aunque bueno El Hulk también Ya lleva 3-4 años Me parece que ya Lo publiqué O no sé cuánto Hace ya bastante Tengo ganas de hacer otro Hulk ¿Vale? Para ver el Hulk del principio El Hulk de hace 3 años Y el Hulk de ahora ¿No? O sea para ver un poco La diferencia ¿No? Pero eso simplemente Quería enseñaros Porque os lo dije En el directo Es una cosilla Que quería compartir Con vosotros Y nada Espero que Espero que os haya gustado Si queréis Por lo que sea Que suba un vídeo Enseñando el proceso Del Del Vegetta ¿Vale? O de hecho Mira no voy a hacer Ni Bueno Sin más un segundito Me vais a dar Un segundo ¿Vale? Me vais a dar un segundo Y así os puedo enseñar Una cosita Vale Así os puedo enseñar Una cosita Fijaros Espera un momentito Esto es Ese era mi cámara Un segundo Vamos a ver Un segundito ¿Eh? Enseguida voy Vale Aquí Aquí estamos ¿Vale? Este era el primer directo Que hicimos del Vegetta Como podéis ver Evidentemente Bueno las formas Básicas están ¿No? Un poco la proporción De espalda Tenía un poco tal Al principio empecé Queriendo hacer un poco Más anime ¿Vale? Pero ya dije En el mismo directo Es que quiero hacer Mi estilo de Vegetta ¿Sabes? No quiero hacer el anime ¿Sabes? Porque mucha gente Hace el anime Y además Ya me gusta hacer Un poquito Los modelos En mi rollito ¿No? Un poco Entonces Este fue el primer directo Luego el segundo Como podéis ver Creo que fue el segundo Le hice un poco La esculpida de armadura Y tal ¿Vale? Y ya en el tercero Ya cambié un poco el rollo ¿No? Ya como veis Los ojos y tal Suavicé toda la musculatura Ya para empezar un poco A hacer la musculatura Digamos no final Pero que empecemos ya A visualizar la musculatura final ¿Vale? Y aquí ya veis Que la cara Empezó a coger Cierta angulosidad ¿Vale? Fijaros aquí La cara por ejemplo En el segundo ¿Vale? Fijaros que es mucho más redondita Y después ya Más angulosa ¿No? Entonces Ya veis un poquito El pelo también Hice como con Sin más Con tiras así Para ver un poco La preview del pelo Y aquí ya le hice Con menos subdivisiones Para crear un poco El blocking del pelo La armadura también Le hice un poquito De hard surface Como veis aquí El pecho está muy ancho Luego me di cuenta Y lo estreché un poquito El pecho ¿Vale? Fijaros La diferencia De la armadura En el pecho ¿Vale? Y aquí como veis Ya empecé a hacer un poquito Un blocking distinto ¿Vale? Porque el pelo Lo veía como que había muchas fibras Aunque me parece que luego Hice una mezcla ¿Vale? Pero ya veis la evolución Un poquito ¿Vale? Veis Aquí había muchas fibras Y ahora le echo con menos ¿Vale? Como veis aquí Le echo con menos Menos pelos Y tal Aquí está poco a poco Esculpiendo un poquito La anatomía Como veis El apoyo de la mano Todavía no lo tenía Tenía que hacer todo el músculo Tal ¿Vale? Y aquí ya le hice los guantes Para que Y las botas Ah no las botas Estaban de antes ¿Vale? Pero los guantes Ya empezó a pillar un poco El rollo final ¿No? Digamos Todavía le falta mucho Pero como veis La evolución Aquí ya los guantes Con las arrugas Un poquito más hechas La cabeza un poquito ya Más estructurada ¿Vale? Los Sin la base todavía Aquí seguimos trabajando Un poquito ¿Vale? Aquí sin más Hice una prueba de color Muy 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 rápida Le puse cuatro colores Ahí en Z Para ver un poco ¿Vale? Y ya veis un poquito ¿Vale? Aquí seguimos un poco Esculpiendo Lo mismo La anatomía Y demás La cara un poquito Evolucionando también Aquí quería hacerle Como una especie de rayos ¿Vale? Entonces hice un blocking Sin más con cilindros La base también Estuve pensando En hacerla un poquito Más pequeña Al final la hice Muy grande ¿Vale? Podría haber hecho Más pequeña Al final me vengo arriba Empiezo a hacer cosas Y hice súper grande ¿Vale? Pero bueno La idea era que Fuera un poco más pequeña ¿Vale? Ahí ya veis Que ya empecé Ya a fliparme Con bases grandes ¿Vale? Pero bueno Ya veis un poco La evolución Le quité la armadura Para el render Pero tenía ahí La armadura guardada Y ya empecé Con el traje Con la rotura Un poquito La idea de la rotura Del traje ¿No? La idea era que Tuviese un lado Como roto Como roto ¿No? Un poquito Del traje Y aquí ya veis Un poquito Seguimos un poco Con las ideas Quería hacer como que No sé Que el viento Estuviese subiendo Así como En espiral ¿No? Un poquito así Buscando un poco Ideas ¿No? Ahí Como veis Empecé con los rayos Pero no me convenció Eran rayos Muy blanditos Muy tal Lo mismo Le puse un poquito De humo Como para que saliese Humo de ahí ¿Vale? Y aquí ya empecé A cambiar Por ejemplo Bueno Seguía con la anatomía Siempre la anatomía Seguía tocando El pelo seguía tocando Un poquito Siempre iba mejorando Algunas cositas ¿Vale? La armadura todavía No está rota Como veis Estoy con la base Estoy con otras cositas ¿Vale? Y aquí ya Empieza a cambiar un poco Cuando le pongo ahí Los pinchitos Como que Para dar una sensación Vertical Y hacia arriba Todo Todo La explosión De tierra Y tal ¿No? O sea Un poco la sensación Ya sabéis que Con las figuras Hay que hacer Dar sensación Con estas cositas ¿No? Porque si fueran Efectos visuales Pues puedes poner Pues yo que sé En Photoshop Ahí como rocas Subiendo El viento Lo que sea Pero en figuras Para imprimir Hay que hacerlo así Todo en físico ¿No? Digamos Entonces Bueno Como veis aquí Cambié Lo que son los rayos ¿Vale? Porque estos no me convencían Lo hice más gordo Estuve cambiando un poco Las formas Compensando un poquito Las formas ¿Vale? Aquí ya empecé a esculpir Un poquito más Como veis De paso Mientras paso las fotos También sigo esculpiendo La anatomía un poco Fijaros por ejemplo Este hombro De aquí a aquí ¿Veis? Como tiene un poquito Más detalles Voy como Parcialmente Esculpiendo un poquito Las cositas ¿Vale? Entonces Sin más Para que veáis un poco Seguimos un poco ¿Vale? Como veis aquí ya Bueno La rotura de armadura Ya se ha hecho por aquí Aquí Justo en este Se ha hecho la rotura De armadura ¿Vale? Le rompí un poquito De armadura Aquí le hice Algunos trocitos Que al final Serían unos cuantos más Pero ya veis un poquito De trocitos por aquí Lo mismo Seguimos trabajando Un poco la ropa Fijaros aquí Las arrugas de la ropa También estuve trabajando ¿Veis? La diferencia De las arrugas de la ropa ¿Vale? Como podéis observar ahí Sigo con los truenos También estos Fijaros como cambian De diseño cada foto ¿Vale? Porque estuve Dándole muchas vueltas A ese efecto De rayos ¿Vale? Estuve dando muchas vueltas Como podéis ver Y aquí ya empecé a dar Por ejemplo Fijaros aquí Esto es como un blocking Muy gordo Como veis Y aquí ya empiezo Como a afinar un poquito ¿Veis? Como las esquinas Están un poco más afinadas Tal Entonces Mira fijaros Aquí ya he cambiado de diseño Porque aquí por ejemplo Me tapaba mucho trozo De cuerpo Por ejemplo No me gustaba Que cruzase por aquí Adante ¿Vale? Porque tapaba Entonces le dejé un poquito Libre esta zona ¿Vale? Como veis Ya veis Ahí las rocas Están un poquito flotando Siempre están tocando Como los rayos ¿Vale? Todo el tema de las rocas Y tal Voy cambiando Como veis El diseño de las rocas Y demás Voy cambiando Y aquí ya es un poco El final ¿No? Cuando ya le pegue la pintura Como podéis observar Como le pegue la pintura ¿No? Entonces Y aquí ya es este El resultado final ¿No? Bueno aquí con el logotipo De Dragon Ball Aquí la diferencia ¿No? Pues ya podéis observar Un poquito por aquí Podemos poner por ejemplo Con el primero Ahí Un segundito Vamos a volver enseguida Vale Y aquí tenemos como Un poco el resultado Que siempre os digo ¿No? De decir El primer día Lo que os salga No pasa nada Que sea bonito Que sea feo Que sea lo que sea ¿No? ¿Por qué os digo eso? Porque es que Normalmente Digo normalmente Porque luego hay Casos muy particulares Como puede ser Grasetti Grasetti tiene una mano Increíble Y una velocidad Para esculpir Increíble ¿Vale? Busca las formas enseguida Encuentra las formas enseguida Pero básicamente Lo que os digo Es que no os desesperéis Si a la primera No sale tal Y como queríais Porque realmente La primera es como Un El primer día Es como un blocking Que se hace muy general Y demás ¿No? Entonces Yo nunca me preocupo De los primeros días Porque luego al final Como podéis ver Con el tiempo Al final mejora mucho Las formas ¿No? Fijaros la cara mismo Fijaros que cara tiene Y aquí ya como El resultado ¿No? O sea Al final Cambia mucho Y por eso os digo No os desesperéis Porque los primeros días No os salgan las cosas O lo que fuera Porque realmente Donde mejora El modelo Es luego ya Trabajándolo mucho más ¿No? Los próximos días Y tal Entonces bueno Simplemente quería Enseñaros este proceso Esto iba a hacerlo Como en un vídeo aparte Un poquito Con los modelos También del proceso Pero bueno Os lo meto aquí Si os gusta En los próximos modelos También traigo Esta clase de vídeos Ya sabéis Si apoyáis Si comentáis Que os gusta y tal Yo traigo Esta clase de De evoluciones Del modelo ¿Vale? Y bueno Si preferís Si me decís No pero prefiero Mira esta última parte Prefiero que me la enseñes Como más despacio Más paso por paso Pues traigo De aquí adelante Traigo un vídeo aparte Pues paso por paso Como lo he hecho y tal Según vosotros Lo que más os guste Vosotros me decís Y ya está ¿Vale? Pues eso Eso ha sido El vídeo comparativo El vídeo también Un poquito de la evolución Del modelo que tenía En imágenes Ya digo Estos días estoy subiendo También en timelapse Para que lo podáis ver Y abajo os dejo El link de Artstation Por si queréis Entrar A ver el post ¿Vale? Aparte de eso También deciros Como habéis visto En la introducción Que tenemos el curso Ya últimos días Para inscribirse en el curso Si queréis Hacer el curso Conmigo de Escultura digital Y poquito más Oye pues El curso por cierto Comienza este lunes El día 4 ¿Vale? Así que Ya empezamos Ya a tope A dar caña A esto Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya entretenido Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Un saludo a todos Y adiós ¿Vale? ¿Vale?